La reina del cubo Me dice ¡Jo! ¡Jo! ¡Está haciendo algo! Buah, paradón chaval, paradón Buah, hay un problema aquí ¿Soy yo o se ha hecho gigante? Esto es grande, ¿no? Esto ya lo hemos visto La última realidad ¿Qué llueve? ¿Qué llueve? A ver, salimos Bueno, bueno Otra vez los aliens Pesado Gol del Madrid Gol del Bay Coño, que me han quitado vida El cubo, el cubo, el cubo Estar putos inútiles. Los cubos. Me han quitado mucha vida, tío. Destruid los hijos míos. Bueno. A ver, yo esto me lo he imaginado. Bueno. Tú, venga ya, tío. Pero quizás eso es la de Dios. Uno muerto. No sé por qué me da que si o si vamos a tener que morir. What? Las cae voladoras. Y ahora no tengo arma. Joder. Vamos, brovin. Dale, dale. Yo me voy, eh. Dale. Tú, que las mías están muriendo, eh. Depende desde ahí esto, eh. Bueno, bueno. Bueno. Defiéndonos. ¿Quién me voy a parar que para el frente? No. No me ha dejado ir para el que para el frente entero. No. ¿Qué todo el personal de la orden imaginada abandonen a nadie? ¿Qué todo el personal de la orden imaginada abandonen a nadie? Despiértalo. ¿Pero de quién? Tenías que hacerte el héroe, ¿eh, Jones? ¿Sabes lo que les pasa a los héroes? ¿Qué? ¿Viven para seguir luchando? Esta vez no. Padre. No, 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 no lo hagas, no lo hagas. No es nada personal, Jones. Aunque sí que pienso disfrutar. Puede alguien ir a ver qué es eso. Me cago en Dios, tío. Entro al lado macho, tío. Este tío... Joder. Vale, ¿cuál es el plan? Buen plan. ¡Vaya, Stark! Dispara el que intenté detenerme. ¿Detente de hacer qué? De llegar al otro lado. Espera. Esto me lo quedo. No, yo creo que no. ¿Puedes darte un poco de prisa? ¡Que me dé prisa, pues! ¡Ayúdame! No es caso de esto, no es ayudar. Por zona principal, deshabilita el sistema de héroes cósmico. ¡En ello! ¿Y cómo lo hago? ¡Uy, inténtalo! Que lo intenté, dice. ¿Ah? Lo tengo. ¡Oye, oye, oye, oye! Ya está. Inicia la fase 2. Vale. ¡Hostias! Es científico. ¿Y el visitante? Sí. ¡Hostia, la mochila, tío! Seguidme hasta el puente. Allí estaremos a salvo. Hola, Kevin. Hola. ¿Cómo fue con Sevilla, la liga? Correr por tu vida es muy divertido, ¿eh? ¡Menudo ejercicio! Pero esto es debajo de... ¡Hostia, que los bunkers por fin tienen algo en el pie en el búnker! ¡Científico! Vamos a salvarnos, vamos a salvarnos. Vale. Rotación de 5 grados, ¿eh? Queda mucho, queda mucho. Cuando llegamos a Salpicamar. ¡Sí! ¡Hostia, la espada infinita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Ya mueve el autobús! ¡Yo, solo! ¡Está justo aquí! ¡Y pronto se le da un poco de agua! ¡Cuidado! ¡Sea otro camino! ¡Eh, hay alguien que está! ¿Qué? ¿Tu película de Fortnite? ¿Cuándo? Es que ahora tiene sentido. Lo de Rock y la película tiene sentido ahora. Este es el epicentro de la isla. Aquí estaremos a salvo, chicos. ¡Atención! Rotación de 45 grados. ¡Ese era el último! ¡Lo hemos conseguido! ¿Dónde está mi arma? Vale. Puede... que se me haya caído. En el punto cero. ¡El embugnado, ¿eh? ¿Por qué me obliga a salvarte todo el rato? Bien, lo has conseguido. Tú trajiste a los embugnados. Hemos perdido la superficie, pero aquí estaremos a salvo. ¿A esto lo llama aceptar a salvo? Aguantará. Puede aguantar más de mil veces la presión atmosférica. Bueno, ¿y eso qué? ¡Hostias! Preparados para nadar. Bueno. Creo que ya sabemos qué pasa, ¿no? Buah, tío, la cinemática. Me encanta, me encanta. Me encanta. O sea, que puedes nadar, te puedes mover. ¿Ah, sí? Sí. Pero no mucho. Se ha ahogado. Se ha ahogado. Pues ya está, ¿no? Solo teníamos que girar la isla. Estamos aquí preocupados. Ojalá empiece ahora la temporada. Ojalá. Los terraplanistas estarán contentos. Mira, una ola. Ah, bueno, esto es lo que se filtra de cojones, ¿eh? Segundo gol del Madrid. Me cago en Dios, tío. Me cago en Dios. Ya está, ¿no? Creo que ya se ha acabado. ¿Uno? ¿No? No. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Se ve y un punto blanco, pero no sé. ¿Qué coño? ¿Y ahora qué? Sí, yo creo que ya está. Pues está bien. O sea, la película de Fortnite la pueden hacer cuando quieran. Pues sí. Pero bueno, es que... Claro, pero que sí supone que es eso. Sí, sí supone que es eso. Pues en plan, joder, lo mítico de Naufragio, ¿no? Sí, pero... Ah, que es mi skin. Ah, vale. Lo que vemos en nuestra skin, que está ahí. Yo veo una cosa blanca, sin más. Sí, porque tú ibas con la de Sevilla y... El negro de Sevilla, tío. Yo lo veo rojo y blanco. No, pues era... The Rock, tío, The Rock. Me cago en 10, tío. En todos los lados, macho. O sea, de macho. ¿El sábado pasado? No.